Nosotros a la mujer usamos las bolsas, las carteras grandes, por ejemplo las Victoria Cycle, que sabes que son grandes. Eso sería una java ideal, pero bueno, con asas resistentes, porque la mía es una de esas y ya se les rompieron las asas. Me gustaría azul y grande, bien grande, que quepa bastante cojo. Para cargar. Para cargar bastante. Me gustaría así, así me gustaría más o menos así tejido. Así me gustaría más, porque es más duro, ¿me entiendes? Y bastante grande. Así me gustaría. Una bolsa de tela y una tela cómoda. Una bolsa que pueda cargar con comodidad. Que se vea que es una java, pero que no tenga la java de saco esta de salir a ser mandado. A lo mejor de comprar el aceite puedo seguir a visitar una tía y puedo utilizar esa misma java para seguir a visitar la tía y llevar el aceite. Una bolsa más comercial. Que me sirva para todo. No, me llamo, me llamo. Ahí te cabe todo. Sí, sí, vamos. Me refiero así. O sea, que el mango, el concejal, no está tan largo. Que sea corto para que tampoco se llegue a trabajo. La bolsa le tiene que caber de todo. Y si tiene rueda, mejor. No sé, algo que sea más funcional para estos tiempos que estamos viviendo. Hay muchas tiendas que no tienen java. Cuando tú vas a comprar la mercancía. Y si no la tienes, tiene que salir con los productos de la mano. Yo prefiero gastar más en una buena, que te sirva para todo, que gastar en eso. Es necesario y es parte ya de el cubano andar con algo donde poder iniciar lo que aparece. Yo siempre ando, ¿no? Que aparece algo para comprar el compro. Y si no, ya, pues siempre está ahí. Con cualquier cosa. Yo no he oído decir que aquí el cubano está allá, el cuerpo se divide, en cabeza, tronco, extremidad y java. Hay que salir con la java. Porque siempre hay algo que buscarle. Muchas gracias. No, no.